¿Hace cuánto año te cortaste el pelo? Un año más o menos ¿Pero los dos te cortaste alguna vez o nunca? Sí, cuando era muy chiquita Ella está conmigo porque tanto yo fue que la llevaba al cielo Me pongo un lobante Entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y también yo puedo ser tu amante Me pongo un lobante Entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo...